Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. Y el congresista por Podemos Perú, Arón Espinosa, dio a conocer que ha impuesto una denuncia constitucional en contra de la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, y el ministro de Economía, Waldo Mendoza, por no implementar las medidas operativas de la devolución de aportes de la ONP. Vamos a ver más detalles de esta denuncia en el siguiente video. Aarón Espinosa presenta denuncia constitucional contra Premier y ministro de Economía por caso ONP. El congresista de Podemos Perú, Arón Espinosa, dio a conocer que ha impuesto una denuncia constitucional contra la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, y el ministro de Economía, Waldo Mendoza, por no implementar el procedimiento operativo de devolución de aportes de la ONP. Dicha acusación gira en torno a delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, irresistencia o desobediencia a la autoridad. Según Espinosa, estos cargos se basan por el incumplimiento del proceso operativo de la devolución de los aportes dentro del plazo establecido 15 días, el cual venció el pasado 30 de diciembre y que hasta el momento no se ha llevado a cabo. Es por ello que tanto Violeta Bermúdez, Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros, así como Waldo Mendoza Bellido, ministro de Economía y Finanzas, son los responsables por la falta de implementación de la ley número 31.083. La denuncia del parlamentario será derivada a la subcomisión de acusaciones constitucionales del Parlamento Nacional, donde se decidirá si dichas acusaciones cuentan con argumentos sólidos para poder realizar las sanciones correspondientes. De no ser así, la denuncia presentada por el congresista será archivada. Los ministros podrían estar en graves problemas tras esta denuncia por parte del congresista, y es que no han cumplido con el mandato de la ley. ¿Crees que sea procedente esta denuncia es algo de extrema urgencia? Esperamos tus comentarios al respecto en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. Queremos saber tus impresiones acerca de esta información. Puedes hacerlo en la cajita de comentarios. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.